Bueno, chicos, después de una jornada tan intensa, ¿tenéis pensado hacer algo en el tiempo libre? Bueno, lo típico, salir a una vuelta. O dos. Escucha música. A lo mejor, ir a bailar. Leer algo. Descansar. Un poco. Y quedar con los amigos, claro. Entonces plan tranquilito. Tranquilito. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Gracias.